El domingo pasado en la ciudad de León se presenció un evento sin precedentes. En el bastión del conservadurismo mexicano, más de 5.000 personas salieron a la calle para ejercer su derecho constitucional de consumir marihuana de manera lúdica. Y es que la Constitución ya lo garantiza, permitiendo portar a cualquier persona hasta 5 gramos sin que esto sea considerado un delito. Una marcha que se convirtió en una rodada ciclista inundó la ciclovía del bulevar de Adolfo López Mateos, la cual no fue suficiente y por varias calles tuvo que invadir carriles de autos debido al gran aforo de esta manifestación. Afortunadamente, los elementos de seguridad se pusieron a las órdenes de la marcha y no hicieron más que acompañarla y ayudar a coordinar su logística. Todo esto representa un verdadero triunfo para lo que entendemos por derechos humanos y nuestra noción de seguridad. ¿Por qué? Porque solo en León, durante este año, ha habido más de 8.000 detenciones relacionadas con drogas, de las cuales el 76% están relacionadas con marihuana. Y la verdad es que ni la violencia ni la delincuencia se detuvieron un 76%, ¿verdad? Al contrario, aumentaron. De manera que la policía acostumbra hostigar a los usuarios de esta planta solo porque los gobiernos no tienen ningún problema con la transgresión de sus derechos. Además, esto te demuestra a ti, ciudadano, que no están haciendo un buen trabajo a tu favor si se escudan en hacer detenciones relacionadas con la marihuana. Esta rodada ha sido una gran noticia porque es necesario replantearnos todo el bombardeo de desinformación que hemos recibido, tanto al relacionado con esta droga como al que indirectamente estamos expuestos. He aquí un ejemplo. El azúcar es químicamente también una droga, altamente adictiva y que en exceso provoca obesidad y enfermedades cardiovasculares. Diabetes también, que son la principal causa de muerte entre los mexicanos. Además, son comorbilidades que agravan seriamente a quienes se enferman por COVID-19. Las muertes por estas condiciones se cuentan por decenas de miles todos los años, de manera que el exceso en su consumo es letal. En contraste, el conteo de muertes por alto consumo de marihuana cada año permanece igual que siempre. Cero. Es momento de que nos mostremos renuentes a las creencias que otras personas nos han impuesto y comencemos a razonar desde la lógica y no desde la costumbre. Los diputados panistas ya han dicho que ellos no están a favor de la despenalización. Si tú lo estás, solo tienes que votar por alguien que sí lo esté. Y es que aunque ellos te quieran decir que regularla no parece correcto, un análisis científico te revelará que en realidad sí lo es. Soy Marcos Vaquero Rull. Sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como Marcos Vaquero 05. Muchas gracias.